El principal reto para satisfacer la creciente demanda de alimentos es conseguir un aumento en la producción de forma natural y eficiente. La desinfección química y la sobreexplotación de los suelos eliminan los patógenos que merman las producciones y los rendimientos de los cultivos, pero también eliminan los microorganismos beneficiosos. Esto supone reducir considerablemente la acción preventiva frente al cáncer, las características organolépticas como sabor y aroma, y disminuye el contenido nutricional de los alimentos, perjudicando seriamente la base de nuestra alimentación. Proponemos una reinoculación de los suelos con prebióticos y probióticos, aumentando su concentración y potenciando su actividad, y consiguiendo de nuevo un equilibrio en los suelos agrícolas, devolviendo así los valores de la agricultura tradicional a la agricultura intensiva actual. Bienvenido a la nueva agricultura. Bienvenido al movimiento agrobiótico.